hola bueno acá estoy con otro trabajito para mostrarles les quería contar cómo hacer rayas en este caso es una caja cómo hacer para que las rayas nos queden todas iguales de ancho y todas derechas principalmente que no la veamos si las rayas tengan una inclinación a mí en el caso de las cajas me gustan que las esquinas estén con color porque me parece más estético y porque aparte generalmente uno las agarra de las esquinas si vamos a utilizar un color blanco esto va a ser más sucio entonces preferible que tengan el color acá les voy a contar cómo hacer cuando tenemos una superficie lisa como la caja yo voy a tomar una regla voy a medir voy a medir el medio hice una mini en rayita con lápiz otra acá y voy a utilizar cinta de papel entonces voy a enmascarar voy a tratar de que la primer tirita vaya nos quede la línea que hicimos con lápiz justo en el medio de la cinta arriba y abajo una vez que yo corte en un pelito una vez que yo corte la cinta siempre voy a ir midiendo porque se pueden ir torciendo y nos va a quedar un poco desprolijo se nos va a notar mucho si la diferencia la tenemos en las cuando llegamos a las esquinas que nos quede arriba o abajo más más ancho más angosta entonces voy a medir siempre a partir de donde termina la cinta hasta el borde arriba y abajo de los dos lados una vez que esto está perfecto que no lo medí bien ahora porque simplemente para explicarles voy a tomar otra cinta la voy a poner al lado no la aprieto mucho la dejo ahí voy a tomar otra la voy a poner tocando la anterior y así hasta llegar al final yo quiero que la última cinta o sea que la última tira me quede con color que va a ser la esquina de la caja va a ser está la esquina entonces yo acá no voy a poner cinta porque esto lo voy a pintar dejo cinta retiro una como vamos a ahorrar un poquito de cinta esta cinta que yo retiré está pegando la voy a pegar de este lado dejo una retiro la otra esta es la del centro esta me va a quedar tapada o sea que va a quedar blanca y esto la pongo acá corto otra cinta y corto la última lo que puedo hacer también para ir ahorrando como yo sé que esta queda esta la saco entonces esta aprovecho y la voy a pegar acá si no después tenemos que tirar mucha cinta y esta la saco y ahí me queda por supuesto que ahora lo hice muy rápido pero yo voy a ir midiendo para que me queden perfectas en este caso me van a quedar una la blanca la que está tapada y una de color que va a ser la que voy a pintar recuerden que en un videito anterior yo les conté cómo sellar para que no se nos filtre la pintura me pueden seguir por facebook que soy Marina Maggi taller de pintura Maggi con doble G en instagram que soy con minúscula MGM pintura y en youtube Marina Maggi ahí ya subió el videito donde les contaba cómo hacer para que no se nos filtre les muestro por ejemplo otra idea porque las ideas pueden ser variadas a cada una se le va a ir ocurriendo algo distinto en este caso yo pinté tiras en azul como no me gustaron porque eran muy oscuras las lijé con una lijita que fue lastimando la madera y por eso se ven gastadas y como aún las veía un poquitito oscuras y estas de acá eran blancas que hice agarre esponja marina con la pintura mucho más aguada y con blanco y le hice una pátina arriba entonces la que era blanca se tiñó de celeste y la que era muy azul se me aclaró un poquitito eso como para ir haciendo pequeñas y dándoles pequeñas ideas cuando algo por ahí lo vemos y no nos gusta cómo nos va quedando otra cosa que les quería mostrar una vez que ya pinté ya les mostré para hacer esto de qué pasa en las superficies como esta jarra esta jarra está pintada en porcelana y yo no tenía un punto de referencia porque acá no podemos medir desde ningún lado entonces cómo hacemos para hacer líneas que nos queden derechas en este caso ponemos la jarra escuadra apoyamos en la mesa y con un lápiz vamos a ir trazando todas las verticales para que las líneas nos queden derechas esta jarra no es igual de abajo y de arriba por lo tanto las líneas abajo van a ser más anchas que arriba por eso no puedo enmascarar en este caso acá no se puede acá esto va a ser más angosto tengo que trazar todas las líneas y poner cinta de papel siguiendo la línea de lápiz que fui marcando en este caso que es un caño de pvc y que yo también hice líneas como esto es derecho acá sí puedo enmascarar tranquilamente enmascaro y puedo pintar las líneas que también las fui gastando y las fui haciendo con pincel seco así que bueno espero que les guste se pueden suscribir a mi canal de youtube si les gustan mis tutoriales y bueno voy a seguir subiendo porque tengo varios prometidos que todavía no los pude hacer bueno besito vamos a ver vamos a ver